La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Y todos los ángeles se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a ellos a su derecha y a ellos a su izquierda. Entonces, el Rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre, y reciban la audiencia del reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron comer. Tuve sed y me dieron que beber. Era forastero y enojado. Estaba desnudo y me vistieron. Enferno, enfermo y me visitarán, preso y me vinieron a ver. Los gustos le responderán Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos que comer? ¿Se adientro y te dimos que beber? ¿Cuándo te dimos frontero y te alojamos del mundo y te metimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o preso y fuimos fuerte? ¿Cuándo te dimos fronteras? Y al Maestro le responderá Les aseguro que cada vez que lo hicieron Con el más pequeño de mis hermanos Lo hicieron conmigo Palabra del Señor Queridos hermanos Como San Martín de Tours El patrón de la Ciudad de Buenos Aires Es solemnidad Los domingos también son solemnidad Son solemnidad Y cada solemnidad tiene su hija Por eso la misa del sábado Vale, así decir Para el domingo Y lo mismo ahora Para nosotros En el poteño Es el día Mañana El patrón Es como si fuera domingo En cualquier otra ciudad En el curso Menos religioso Sería feriado ¿Qué nos invita a reflexionar El Evangelio que vamos a escuchar? ¿Por qué la Iglesia Nos invita a reflexionar Acerca de este Evangelio Que es salir en la ayuda De quien está necesitado O porque tiene hambre O porque está preso O porque está sediento O porque está enfermo Porque resulta que Él era un soldado Romano Y siendo galetúmeno Recuerdan que el gotismo Se residía de grande De niño Estamos hablando En el siglo IV En una noche frío Él que se estaba preparando Para decirle el gotismo La preparación para el gotismo Era una larga catequesis Duraba más de un año En una noche de frío Ve un mendigo Congelándose Y él estaba con su espada Con su capa De su soldado Romano Obviamente Vieron que la ropa De los soldados Se venían a ser Miro brigadas Justamente Para estar Cómodos O dispuestos Y cuidar la salud Para la defensa De la patria Y tenía esa capa Y él decide Cortar Y con su espada La mitad de la cara Y se la da Al mendigo Pasa ese momento Ese rato Llega la noche Y se va a dormir Martín Tours Que se le dice De Tours En Francia En realidad Nació La panonia Que es la actual Hungría La panonia Era el nombre Antiguo Que tenía Hungría Cuando existía El imperio romano Como Francia No existía No existía La Galia O la hispania En el caso De la insula ibérica O la britania O los tedescos En el caso De los alemanes Otra forma De decir alemanes Es decir Soy tedesco Eso significa Soy alemán Y entonces Él se va a dormir Y en el sueño Al que ve Con la capa Es a Jesús Entonces Se entiende Porque la iglesia Nos invita A ver A leer A personal Este evangelio Porque Le preguntan Pero Los justos Le dicen Señor Pero cuando Te vemos Sediento Sediento Cuando Te dimos De comer Sediento Te dimos De comer Cuando Te dimos Ajudar A ver Sobre el rey Les aseguro Que cada vez Que lo hicieron Con el más pequeño De mis hermanos Lo hicieron Conmigo Evidentemente Evidentemente Una de dos O la formación En la fe Que estaba Teniendo Martín En su Proceso Hace el bautismo Le lleva Importadamente A esta actitud O ciertamente Había Ya Me habían Explicado Este pasante En el evangelio Lo cierto Es Que en el sueño El que ve con la Cama Es a Jesús Y esto Nos Luego De ser bautiza Y el El camino Que hace Es dejar La milicia Que tenía Una vida Asigurada Como soldado Venía Una familia De militares Al servicio Del imperio Y Funda Un xenóvio Con la misma Forma De vida Monástica Y Bajo la dirección De Hilario De Aguatier Es el Hilario Bueno Lleva adelante Y funda Iglesias Y empieza A trabajar Apostólicamente A misionar A llevar Este Fuego De la fe Que fue Creciendo Cada vez Más Y Bueno Va avanzando Desde el día La agencia Más Pagó Pagó De la Estudoría Pasa Austria Suiza Francia Y Y bueno Ahí se ve Que Se queda Más Tiempo Y por Aclamación Es elegido Hoy Po de Tours La ciudad De Tours Francia Ahora bien Eh Cómo llega A nosotros Esta Esta unión Eh Cómo llega A ser Este Santo Del siglo Cuarto Eh Que se va A preocupar Mucho Para que Los sacerdotes No estén Peleados Entre ellos Eh Puedan Trabajar En conjunto Cuiden La oración Eh Llega A ser patrono De la ciudad De Buenos Aires Según La forma De fundar La ciudad Juan De Garay Eh Toma La tierra En nombre De su majestad De España Y lo primero Que hace Es un error De justicia Es un tronco De madera Eh Que se pone Como un pagavino Eh Y llega En el día Eh ¿Cuál es el día De la fundación De Buenos Aires? ¿Qué días De la fundación Nos agarré El 11 11 de junio En 1580 11 La primera Hoy De la fundación Casi se lo comieron No se lo dije No no Vino No no Nada Pero Bueno Hoy De Juan De Garay Vasco Ciertamente Cuyo momento Está Adelante De la De la Entrada De la Entrada De la Casa de Gobierno Una entrada Hasta La avenida Rivadavia La entrada Principal De la Casa de Gobierno Adelante En el momento Que se ha Abogado Todas las placas Pero ahí Está El pobre Juan De Garay Sin ninguna Placa Él Funda La ciudad Donde Lo ubicamos Hoy El Parque Les Amas Y Había Con nombre Los Alcalde El 11 de junio En ese momento Era La fiesta De la Santísima Trinidad Por eso La ciudad Se llama Santísima Trinidad Y puerto De Santa María De Buenos Aires Por eso Vemos en el Escudo de la Ciudad De Buenos Aires Unos Unos barcos Unos barcos El agua Y arriba Un paloma Esa paloma Quiere significar La trinidad Ciudad de la Santísima Trinidad Y puerto de Santa María De Buenos Aires Ahora bien Lo segundo El segundo El tercer El cuarto El tercer El tercer El tercer Es Hacer Quien va a ser El patrón En la ciudad Se ponen Muchos nombres Y Empiezan A salir El Sorteo O Esa Ahora La misa Por Un libro Y sale San Martín De Tours Obviamente Históricamente Francia Y España No hemos podido Ver Cada una Trataba siempre De invadirse A la otra Hablarle Un español En francés Era Como Hablarle Hablarle Un perrito Entonces No 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 Era francés Era De la Pannonia De la Bunga Pero bueno Vuelta Así tres veces Sale San Martín de Tours, y San Martín de Tours pasa a ser patrono de la ciudad de Buenos Aires. Y la patrona de la ciudad de Buenos Aires es Santa María, bajo la vocación de Nuestra Señora de las Nieves. Santa María es la mayor, es una necesidad de parroquia, de colegio, con niñas, que levantaba un honor de la segunda patrona de la ciudad, que era una pasoneta, estaba al costado de donde hoy está el impuesto a Juan de Garay, pero al hacer el impuesto presidencial de la plaza. Pero ahí estaba la plaza, al lado de Juan de Garay, Nuestra Señora de las Nieves. Vemos entonces cuál es la implicancia espiritual de San Martín de Tours como patrón. Bueno, ciertamente hay una ciudad que se identifica, que de alguna forma tiene una preponderancia naturaleza, que es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Argentina. Dios está en todas partes, como dice el dicho, atiende acá. Y teniéndolo como patrono a San Martín de Tours, y viendo este gesto de dar la mitad de su capa para el necesitado. Por ejemplo, ahí descubrimos una misión que tiene el porteño para con el resto de los argentinos. Nosotros tenemos muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Llegar rápido de un lado al otro, pasar de una altura rápida porque pasaste de un barrio al otro, ver un montón de situaciones culturales, posibilidades de estudio. Todo lo tenés. Todo, todo, todo. Es la Europa de América del Sur. Y teniéndolo como patrono a San Martín de Tours, esto nos invita a que todo eso debe ser, nosotros como porteños, compartirlo, esta inmensa cantidad de bienes que tenemos que tenemos invalables, la forma de comunicarnos, el sub de las calles apartadas, iluminadas, un hospital al lado del otro. Todo, tenés todo. Y esto, por eso yo siempre insisto cuando es la colecta más o menos y la colecta de caritas, que les duela el bolsillo a todos, a mí primero, a todos, y que seamos similarios con el resto del país porque acá tenemos muchísimos bienes que no nos damos cuenta, pero que los vivimos, los aprovechamos y nos simplifican muchísimo la vida. Y para nosotros trasladarnos de un lado al otro, uno que sí voy, importa, voy a... para los que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires, hasta en el Gran Buenos Aires, ya es un tema trasladarse de un lado al otro. Entonces, surge con este patrono, nos invita a ser solidarios, caritativos, con el resto de nuestro país. Y también nos ayuda, nos invita a tener como esta actitud generosa generosa en general. Nos invita a la caridad de este patrón que tenemos, a quienes es muy bueno que lo invoquemos, que lo invoquemos ahora a las próximas elecciones, quienes serán más contados por la Ciudad de Buenos Aires, que se harán a la Ciudad de Buenos Aires, por todos las últimas semanas y meses, lo único que hizo fue insultar a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen. Y todo lo que ocurra acá tiene un replique en el resto del país, ¿no? Qué importante es poder ser modelos de generosidad, de caridad, de fe, lo que hacen los exalotes en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver también, como llama la atención, o los que viven en el Gran Buenos Aires, que es muy fiesta, parroquia, pero que usted padre no hace aquello, porque bueno, tiene una formación más rural, se forma en el Seminario de la Plata, en otros seminarios. Tantos y tantos detalles que nos invita la vida de San Martín de Turz a tener en cuenta nuestra calidad. La pregunta que me pueden lanzar ustedes es, ¿y la otra capa? ¿Qué pasó con la otra capita? ¿Qué pasó con la otra? Porque le dio la mitad, la otra mitad se la quedó, bueno, se la quedó un poquito, porque esa capa, después de todo lo que va pasando en la vida de San Martín de Turz que es prodigioso, hace que esa capa se vaya desarmando en trocitos y tanto cariño fue generando unidad, 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 que es San Martín de Turz, que los trocitos de esa capita van, se van haciendo armitas, ¿no? Y de así surge el término capilla. Capilla es un pedacito de la capita, de ahí viene la palabra capilla, un pedacito de la capa, un poquito de la capa del martín, de esa otra, porque luego del sueño, evidentemente, alguien cesa, como algo tan evidente que le pasa en el sueño, que Jesús tenga la capa. Y también, bueno, nos invita a nosotros, insisto, a ser generosos, pero no en lo... El Señor acá no nos dice toda la vida que no tiene que comer, que no tiene que comer, toda la vida que no tiene vivienda, darle a vivir, no, 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 no dice eso. Darle una mano, fortalecer, ayudar, hacerle sentir que no le sos indiferente, para que se pueda apreciar esa persona en sí misma, que alguien la quiere, que alguien la valora. Pero también es esta otra parte del Evangelio, no es que toda la vida yo me voy a tener que negar, no, lo asisto, le doy, lo estimulo, le doy fuerza, le doy esperanza, le doy esta primera mano, y el resto de la vida, esta es la otra parte, que el Evangelio lo dejo muy claro. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que interceda por todos nosotros, los groteños, para que seamos solidarios unos con otros, demos gracias a Dios por tener tan eximio un patrón y que también nos recomendemos a Él. Está bueno que le pidamos, que le robemos, que pidamos su intercesión. Próximamente vamos a tener con nosotros un hijo de San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón y que no lo hacemos. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón y 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 que es nuestro patrón. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón y que es nuestro patrón y que es nuestro patrón y que es nuestro patrón. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón y 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 que es nuestro patrón. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón y que es nuestro patrón. Pidámonos entonces a San Martín de Tours que no recuerda que es nuestro patrón y que es nuestro patrón y que es nuestro patrón y que es nuestro patrón. Cantamos el número 20. Cantamos el número 20. Cantamos el número 20. Cien como el grano de pico que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte, mira a la espina de Dios. Oren hermanos, para que presento en realidad las alegrías y las alegrías de cada día. Y pongamos a ofrecer el sacrificio de la dama de Dios ante todos los dos. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su oración, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando otras gracias, compartió y le dio a sus discípulos y hicieron. Tómalo y cómalo, todos por él, porque esto es un cuerpo que será entregado a su oración. Amén. 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 de Camila Cabrales, Gastón Trujillo, Antonio, Marcelina, Matilde, Nilda, Nildo, Noa. Las intenciones de este mes de noviembre las hacemos para que todos seamos personas, para que todas las personas que sufren de depresión o agotamiento reciban apoyo de todos y una luz que les abra la vida. Y también por nosotros, argentinos, para que seamos capaces de tener un corazón sensible a los pobres, reconociendo en ellos el rostro de Cristo sobre ellos. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora, José María, Santo Jesús, José José León, San Martín de Trús, los apóstoles, Santa Gertrudis, cuantos vivieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida y la vida de la vida de los tiempos. Amén. 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 Señor, a los que has alimentado el sacramento de la unidad, una unidad perfecta con tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín se entregó por el pego de ti, nosotros también nos volvemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, algunos avisos. Seguimos empezando ahora a realizar la presentación de la misión, la novena de San Martín Trudis, cuya fiesta se celebra el 6 de noviembre. También, como decía, se celebra la salida de la misa, la verita y el mono, por el cinerario, la amenaza milagrosa y el dominado de los libros a propósito de los giros para tomar la fe. Unos, sí, tienen un pequeño, una pequeña película, una unidad de gracias a la calle que es San Martín Trudis, con mucha pasión, con mucha buena relación. También le fue intervencionada en la sesión. También le íbamos a regresar la sanitaria y la exemple, el 12 de noviembre del 9.30 a 17.30 y el sábado 13 de 9.30 a 14 de la vida de María y entonces esperamos a la paz, a las acciones, a la conformación del próximo Congreso de Diputados y Senado, el viernes de 9.30 a 17.30 y el sábado de 9.30 a 14.30 porque a la 15 es la misa de sanación de San Juan de María y la que decidirá el Padre con el Padre. Como todos los viernes nos encomendamos a San José de San Juan de Tampán. Hicimos el glorioso y el padre de San José, y con todo el resto de la gracia posible a todos nuestros hijos. Tiene un gran momento que apuntes y sufraga. Tomamos con decisión las situaciones de las sueñas y difíciles que tienen que ir a todos, a quien le quiera en la noche de los hijos. Amén. 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 Para que creemos siempre después a vivir en la solidaridad con sus hijos más necesitados y a compartir nuestros bienes con ellos. Para que creemos siempre después a vivir en la solidaridad con sus hijos más necesitados. Para que creemos siempre después a vivir en la solidaridad con sus hijos más necesitados. Para que creemos siempre después a vivir en la solidaridad con sus hijos más necesitados. Gracias. También en la solidaridad con sus hijos más necesitados. Señor, en la solidaridad con sus hijos más necesitados. Gracias. Amén. 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 concédeme de más que toda criatura resulte despreciable toda criatura que me aleje y que tú solo seas la dulzura de mi corazón lectura de oración de los ejercicios del día 10 de noviembre en este cuarto día de la novena Santa Gertrudis nos invita a reflexionar sobre la confianza en el Señor que nuestra confianza en el Señor sea total absoluta e inquebrantable que nada ni nadie pueda dejarnos de confiar en Dios podemos dejar de confiar en los hombres seguro ya la palabra de Dios dice maldito el hombre que confía en el hombre pero Dios es fiel por eso y ya hoy nos invita a que día de la novena a que nuestra confianza sea total del libro primero del mensajero de la divina Tarnó sobresalió en ella la virtud y el don de la confianza poseía en todo momento tal seguridad de conciencia que ni las treboraciones ni los agravios ni los obstáculos ni sus propios defectos podían poder ser su claridad y su confianza total y absoluto en Dios gozaba siempre de su confianza segura en la misericordia de Dios no le no le hacía perder la paz que el Señor le retirara su acostumbrada gracia tenía como indiferente gozar o verse privado de ella en algunas ocasiones las contrariedades de la vida podemos decir robotecían aún más su esperanza pues sabía con plena certeza que tanto las cosas exteriores como las interiores cooperaban para su bien y así como se aguarda el mensajero que trae la buena noticias esperaba esperadas ella esperaba con gozo una consolación divina más abundante para la cual creía estar mejor preparada por la adversidad precedente nunca se la vio deprimida o abatida por sus defectos más bien elevada por la presencia de la gracia divina estaba preparadísima a todos los goles dios si se sentía oscura como el carbón apagado al punto como se recuperara la respiración con ayuda de la gracia ponía todo su espejo en elevarse por la intención hacia dios y en el mismo momento que entraba en su interior recibía en sí el mágico dios con este mismo temble saltaba de gozo en todo acontecimiento con el espíritu permanentemente anclado dios en todo mostraba la firmeza que podría aplicarse a ella aquel proverbio el que confía en el señor es fuerte como un león el que confía en el señor es fuerte como un león acudía con frecuencia también de jesús para que la lavara las manchas que sentía a las que no puede empapar la fragilidad buena pero cuando él presentaba el flujo más abundante de la divina cremencia aceptaba libremente el plástico divino y se ofrecía como instrumento para que él ejercitara todo su amor en esa y promesa hasta el punto de que no vacilaba en jugar igual de igual con el señor Dios del 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 universo oración entonces que hace Santa Gertrudis para pedir y mantener esta confianza inquebrantable en la ven 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 Espíritu Santo ven oh Dios que eres amor llena mi corazón que está vacío de todo bien inflama para que te ame alúmame para que te conozco atráeme para que cuente en ti mis milicias poseeme para que goce de ti amén reyes a Santa Gertrudis por tu excesa santidad que tanto agradó a Dios danos olor y enmienda de todos nuestros pecados gloria al Padre hijo de tu santo porque Jesús quiso habitar la moda deseada en el corazón concédenos poder permanecer y crecer en la vida de la gracia gloria del Padre al Hijo y al Espíritu santo como en el Espíritu y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu amén porque Jesús quiso revelar a través tuyos los secretos de su misericordia alcanzándonos el perdón por nuestros pecados en la santa amor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu santo porque Jesús se dignó a ser de intercesor eficaz de todos sus favores alcanzándonos la gracia que pedimos y protegernos en todas nuestras tribulaciones gloria al Padre Hijo y al Espíritu creo que ustedes tienen un estampagrante en el Santo Partido y en el Chas la oración para pedir gracias por la recepción de Santa María Señor Jesucristo que te comunicaste con tanta familiaridad a tu esposa Santa Getrudes durante su vida y le prometiste que después de su muerte atenderías a todos aquellos que imploran la asistencia por mi perciación humildemente y con el deseo de reparar mis faldas para hacer su gran protección te doy gracias según su deseo por los cinco beneficios particulares con que la forman por haberla elegido retratamente desde toda la eternidad por haberla traído hacia ti para salvármela por haberla unido tan íntimamente a ti por haber tenido tus beneficios en esta unión con ellos y en fin no haberte dignado de consumar tu obra en ella para su terna felicidad el cielo la tierra de los abismos que glorifiquen y den gracias a Dios por el exceso de tu amor hacia Santa Getrudes en retorno de la tradición de gracias y apoyándome en las promesas que tú le has hecho te pido por sus médicos que lo concedas el siguiente favor no olvides aquí y no me enseñan que se hagan hasta ahora bien Amén. 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 Amén.